Hola, soy Vivian del Instituto Hielo C. Caballero de Nueva Capital. Hoy os voy a hablar de la igualdad entre hombre y mujer, que se debe inculcar desde pequeñito. Por ejemplo, la igualdad en la tarea doméstica. Mi padre y mi madre hacen lo mismo en mi casa y en mi casa. También os quería hablar de la igualdad en el trabajo. Porque aunque seamos iguales y necesitamos los mismos estudios y el mismo trabajo, a los hombres les pagan más que a los otros, haciendo los mismos esfuerzos y el mismo trabajo. Porque ellos se creen superiores a nosotras. Pero por todo esto y más, debe haber igualdad. Hoy os voy a hablar de la igualdad en Madrid. De Marruecos los padres pueden casar a mujeres o los mujeres que no tienen los ojos. Porque a ellos lo que quieren es solo el dinero. También los hombres pueden tener siete mujeres y las mujeres no. En las goles no se pueden pensar. Si no, se tienen que dar la mano. Por todo esto es mucho más. Tener, tiene que hacer igualdad y libertad.